¡Las grapas de CJ! ¡Mercia! Esto que tengo aquí es la portada de Fantastic Four número 1. No es el cómic en sí, es un anuncio que aparece en la parte de atrás de otro cómic no relacionado. El cómic en sí saldrá a finales de este mes y le tengo muchísimas, muchísimas ganas porque los cuatro fantásticos son mis superhéroes favoritos y lleva sin existir la cabecera desde 2015. Este va a ser el primer cómic, propiamente dicho, de los cuatro fantásticos que sale desde 2015. El cómic anterior fue este de aquí, el número 645, en España el número 93, pero vamos, este fue el final, la cancelación de la serie principal. Ahora bien, esto no quiere decir que los personajes no hayan aparecido en otros cómics desde entonces. Lo que vamos a analizar en este vídeo, o mirar un poco por encima, es qué ha sido de ellos desde 2015 hasta ahora. Primero, en el evento que se publicó justo después, que es Secret Wars, que como puede verse en la portada tiene mucho que ver con los cuatro fantásticos. Luego, en Guardianes de la Galaxia, donde la cosa Ben Green se fue a hacer de las suyas. Luego, Víctor Bon Muerte, Invencible Iron Man. Sí que Víctor Bon Muerte no es uno de los cuatro fantásticos, pero es parte esencial de su narrativa, es su villano predilecto. Así que es muy interesante ver qué cosas está haciendo mientras que los cuatro en sí están desaparecidos. Luego, cómo termina su trama en los últimos números de Invencible Iron Man, incluso en el número 600. Y por último, esta serie nueva que ha salido, que es Marvel Twin One, que es cómo se juntan la cosa y la antorcha humana para ir a rescatar o recuperar a la otra mitad de los cuatro fantásticos, a Reed Richards y Susan Storm. Vamos a ver primero cómo fue la última etapa de los cuatro fantásticos, justo antes de su cancelación. Fue una etapa de 19 números, escrita por James Robinson y dibujada en su mayor parte por Leonard Kirk, aunque con algunos artistas invitados. Todo empezó con otro, Cuatro Fantásticos número uno, que es este de aquí. Esta es la versión española del Cuatro Fantásticos número uno de James Robinson, pero no corresponde la portada. La portada fue esta de aquí. Hay que decir que la portada de la versión española es más interesante porque es de Alex Ross y la portada del cómico original es un poco una tontería, ¿no? La cara de estos cuatro aquí en plan... ¿Sabes? Y yo creo que no mucha gente se leyó esta etapa porque la etapa anterior fue horrible, fue horrorosa. De hecho, me pillé las grapas porque eran muy fáciles de encontrar en las cajas de números anteriores y, vamos, lo que hice mediándome después de lérmelo es venderlo por otro lado, ¿sabes? O sea, pasando de esa etapa. Entonces yo creo que la gente estaba como cabreada y por eso esta etapa de aquí no tuvo tantos lectores. Pero es una faena. A mí me gustó mucho. Creo que James Robinson escribió muy bien a estos personajes. Es todo una misma trama que tiene lugar en estos 19 números, una gran macrosaga que trata sobre la caída de los cuatro fantásticos. No es una cosa muy original, ¿vale? La idea que tiene James Robinson es... Se ha hecho hasta la saciedad. Consiste en vapulear a los protagonistas desde el principio, hacerles caer, caer, caer. En plan, Susan revierte a la parte malvada de su cabeza, que es malicia, que había creado John Byrne. En Reed Richards, no me acuerdo qué es lo que le pasa. La antocha humana se vuelve un alcohólico. Y sobre todo, la subtrama más interesante yo creo que es la de la cosa, que es acusado de asesinato, que se creen que ha asesinado al padre de Alicia Masters, al hombre este de las marionetas, al amo de las marionetas, y se pasa la mitad de esta saga en la cárcel y se tiene que enfrentar a la dueña de facto de la cárcel, que es esta chica de aquí, que es Sharon Ventura, que es básicamente la cosa en forma femenina. Y bueno, todo esto es con la idea de que después de vapulearles, al final, en los últimos números, se recuperen y consigan salir del hoyo en el que les ha metido el guionista. Y yo creo que, ya digo, no es un ejercicio muy original, se ha hecho muchas veces, pero yo creo que está muy bien, muy bien hecho. Vemos aquí en ciertos numeritos, tiene se supone un crossover con el evento de pecado original, pero no hace falta leer ese pecado original para entender lo que pasa aquí. Simplemente es una cosa que le pasa a la cosa y ya está. Mi número favorito de toda esta saga es este de aquí, que en España es el número 85, pero en Estados Unidos fue el número anual, ¿vale? No fue parte de la saga principal, sino que fue un número un poquito más largo de lo habitual. Creo que está mucho mejor dibujado que la mayoría de los cómics de esta etapa. En lugar de ser Leonard Kirk, aquí es un tal Tom Grume. y me parece que está mucho mejor. Es de Valeria, que es la segunda hija de Los Cuatro Fantásticos. Se ha enfadado con ellos y se ha ido con su tío, que es el supervillano, el Doctor Muerte. y trata de cómo Susan, su madre, va a rescatarle y lo que hace es destrozar media ladveria, así que termina quedando ella como la mala. Es una historia... Esta historia es especialmente buena. Es Cuatro Fantásticos típico, ¿vale? O sea, los Cuatro Fantásticos son superhéroes, pero no son personas perfectas. Tienen muchísimos fallos como seres humanos y eso es lo interesante del drama y lo que nos gusta ver de ellos. Los últimos cuatro números, como podemos ver, los logotipos cambian para ser un homenaje a las distintas épocas de esta gran cabecera y parecía que ponía el final es para siempre, que iba a ser como... Bueno, efectivamente, fue el final de la cabecera durante mucho tiempo, pero no fue el final de los Cuatro Fantásticos. No acaban muertos ni nada, de hecho, acaban razonablemente bien después de todas las putadas que les pasan. Se enfrentan a todo con los puños en la mayoría de los casos y el número 645 es muy, muy bueno. Es especialmente gordo y aparte de tener la historia principal como de 40 páginas que es el clímax de todo lo que ha pasado durante toda esta saga de Jace Robinson. Aparte, tiene muchas historias cortas escritas y dibujadas por artistas invitados y tiene una galería de cubiertas, no de las 645 cubiertas porque si no esto tendría muchísimas más páginas, pero tiene unas cubiertas concretas escogidas y sobre todo explicadas que son lo más interesante como vemos aquí por los autores más importantes de los Cuatro Fantásticos que sigan vivos hoy en día. Muy bien, ¿qué pasó justo después? Pues pasó Secret Wars. Secret Wars no es una continuación o no se vendió como una continuación de los Cuatro Fantásticos sino que fue el final de una etapa de los Vengadores que no tuvo nada que ver con los Cuatro Fantásticos de los Vengadores y de los Nuevos Vengadores de los Illuminati escrita por Jonathan Hickman. Es un evento que de manera muy literal removió los cimientos de la casa, de las ideas, de todas las cabeceras de Marvel llegaron a un parón, fueron canceladas para dar paso a Secret Wars. Por eso los Cuatro Fantásticos fue cancelado. Lo único que... La diferencia con los Cuatro Fantásticos es que el resto de cabeceras sí que se recuperaron justo después de Secret Wars con distintos números uno como por ejemplo Guardianes de la Galaxia, Doctor Extraño... Fue un buen momento para entrar en lo que viene siendo el universo Marvel justo después de Secret Wars porque todo, todo fueron números uno y fue muy interesante. Las Secret Wars en sí mismas ya te digo, no fue un buen momento para empezar porque fue justo cuando yo empecé a coleccionarlo pero consiste en el fin del mundo. el número uno de Secret Wars para alguien que no haya estado siguiendo toda la saga de Jonathan Hickman como es mi caso es malísimo es tremendamente confuso yo creo que debería haber sido no el número uno sino el número cero porque es el fin del mundo el número uno es como se mueren todos y de hecho lo ves al final como todo se queda en negro como todo se queda en nada y vemos aquí una bueno voy a decir una lápida pero ahora que lo veo no es una lápida pero vamos como si lo fuera que hemos que poner el universo Marvel de 1961 a 2015 y el universo Ultimate que es del 2000 al 2015 a todo respecto Secret Wars fue el final del universo Ultimate pero no el del universo Marvel en sí porque luego en el fondo justo después de Secret Wars volvería a reiniciarse ¿no? bueno muy confuso sobre todo si no has estado siguiendo a todos estos personajes el número dos es en realidad el principio de Secret Wars ¿vale? de las guerras secretas ¿qué es lo que sucede después de que se haya destruido todo? pues que se vuelve que se vuelve a reconstruir lo que pasa es que todo el multiverso está en un mismo en un mismo planeta en medio de en medio de la nada ¿vale? en un universo donde no hay estrellas no hay planetas todo todo el multiverso ha sido destruido y el Doctor Muerte ha sido el único capaz de con su fuerza de voluntad crear este pequeño planeta en medio de la oscuridad llamado Mundo de Batalla vemos aquí en el mapa del mismo todas las todas las series o sea a la vez que Secret Wars salieron un montón de mil series con distinto nivel de interés y cada una sucedía en cada uno de estos lugares ¿no? por eso creo del número dos al número nueve sí que la serie es interesante porque es el Doctor Muerte es el rey y a pesar de ser un supervillano lo hace bien y la gente le aprecia y viene desde el mundo antiguo viene Reed Richards el líder de los Cuatro Fantásticos y en realidad a pesar de que no se promocionó como tal esto es realmente la última historia de los Cuatro Fantásticos más que la etapa de James Robinson porque es el enfrentamiento de Reed con su archienemigo con con el Doctor Muerte el número nueve es la es el enfrentamiento final entre ellos por cierto como molan los dibujos de Seth Rivik que es el que ha hecho la portada del nuevo número de los Cuatro Fantásticos que va a salir ahora en 2018 vemos aquí un enfrentamiento no solamente físico sino psicológico entre estos dos y está muy bien al final Reed Richards consigue de alguna manera destruir mundo de batalla y crear el universo Marvel desde cero poquito a poquito y esta es la excusa para decirnos a los fans que los cuatro ya no están en el universo Marvel per se ¿por qué? porque están desde fuera intentando crearlo desde cero con la ayuda de su hijo que es uno de los entes más poderosos del universo pues lo van creando desde cero y por lo tanto desde entonces y hasta la fecha ya no van a aparecer más ni Reed ni Susan ni el hijo Franklin ni la hija Valeria ya solamente aparecerán en el universo Marvel la cosa y la antorcha humana la antorcha humana se fue a vivir con los inhumanos en una serie que no ni seguí ni leí ni compré así que esa no la vamos a ver pero vamos la antorcha humana eso yo creo que se enamoró de Medusa la reina de los inhumanos y bueno tuvo sus aventurillas a quien sí que seguí fue a Ben Grimm la cosa que se fue a vivir aventuras espaciales siempre ha querido ser un astronauta así que tuvo todo el sentido me gustó mucho esta etapa de Guardianes de la Basia que duró 19 numeritos aquí vamos a ver del 1 al 15 nada más porque fue el 15 donde se separó donde se separó de los guardianes vemos que tiene mucha tiene mucha prominencia en muchas de las portadas la cosa y me gustó sobre todo la portada de este numerito en España el número 42 en Estados Unidos el número el número 7 donde vemos pues pues eso que parece un John Carter de Marte de la vida ¿no? un Flash Gordon ahí enfrentándose con la chica a monstruos encima de un de una especie de caballo espacial lo único que resulta que es que el cómic en sí no es tan épico como da a entender la portada eso es una vaina de los cómics ¿no? cuando la portada no es una representación fiel de lo que nos vamos a encontrar el cómic sí es una historia en solitario de la cosa liberando a unos de los Badou me parece que son los malos no es tan épico como la portada pero no está tampoco nada mal se enamora de una chica azul más que de más que de la chica esta que parece ya te digo sacada de la de la ciencia ficción pool de principios del siglo XX luego esta esta serie se hizo un crossover con Civil War 2 lo cual implicó que los guardianes volvieran a la tierra y durante Civil War 2 estalla la la nave espacial de los guardianes y se quedan varados en el planeta en el planeta tierra y aquí lo vemos de hecho el número 50 español que es el número 15 de Estados Unidos fue como los guardianes como no pueden ir al espacio se medio cabrean y se separan eran nueve guardianes y a partir de ahora pues ya no no volverán a ser los mismos sino que luego cuando cuando dejo de escribir esto Brian Michael Bendis y se metió Gary Dugan en en el tema pues lo que hizo fue utilizar solamente a los guardianes clásicos a los guardianes de bueno los guardianes clásicos no los guardianes de las pelis ¿vale? en lugar de en lugar de pues eso miembros extraños como Ben Green la cosa Kitty Pryde o o este tío el agente veneno que habían sido los protagonistas de esta etapa este número tiene mucho más que ver con la cosa que el resto este número a pesar de la portada que implica que todos son protagonistas no este número es solo la cosa en solitario de hecho pone va a dos parte uno una historia de Benjamin J. Green y es muy muy buena porque es después de todo el tiempo que ha pasado en el espacio como se tiene que acoplar a la vida a la vida diaria tiene tiene flashbacks a cuando estaba con los Cuatro Fantásticos y este número realmente es una publicidad es un enganche para la serie que vamos a hablar a continuación que es Víctor Bon Muerte Iron Man en Estados Unidos el infame Iron Man porque Guardia de Galaxia 15 o 50 termina con con la cosa yendo a perseguir a Víctor Bon Muerte de 12 numeritos vale es una es una maxiserie al principio parecía que iba a ser que iba a ser una serie abierta pero la verdad es que tiene un buen final son 12 números muy buenos que me gustaron mucho es Víctor Bon Muerte después de que de todo lo que pasó en Secret Wars de haber sido el dueño y señor de todo lo conocido del mundo de batalla al final del número 9 Reed Richards le había dado una una lección de humildad una cosa que no había sido capaz de cambiar era su cara su cara seguía estando desfigurada después de la detrás de la de la máscara pero Reed Richards le vuelve le vuelve guapo entre comillas y ahora que es que es guapo que tiene una cara normal decide que que va a utilizar sus poderes para el bien es Víctor Bon Muerte intentando ser una buena persona intentando ser un buen Iron Man porque Tony Stark al final de la Civil War 2 se había quedado en coma y Víctor Bon Muerte intenta quitarle intenta quitarle el título pues eso para hacer el bien en su nombre y mola muchísimo como lo hace ya te digo se enfrenta al principio con la cosa y luego ya se va a hacer sus historias y es un estudio de personaje muy bueno porque de alguna manera con este guión de Brian Michael Bendis a pesar de que sea una buena persona sigue siendo él mediante el diálogo mediante la manera de comportarse a pesar de que quiere ser bueno el tipo de la manera de expresarse y todo es totalmente reconocible es sí sigue siendo él y está muy bien escrito me gustó mucho luego por último toda su historia acabó en los números 593 a 600 de Invencible Iron Man porque a pesar de que Bon Muerte había cogido el título no es realmente la persona que estaba sustituyendo oficialmente a Iron Man esta sería Riri Williams más bien esta chica de aquí afroamericana de 15 años su historia también fue muy interesante y ambas dos culminaron en este muy bueno por otra parte número 600 el final de la búsqueda de Tony Stark donde Tony Stark es ya restituido en la armadura y por la parte de Víctor Bon Muerte ha sido ha tenido un montón de enfrentamientos con con antiguos villanos y con este que no sé si se llama la capa roja o así queda un poco destrozado y lo que hace es irse a vivir a su castillo y queda un poco en un continuará no se sabe cómo cómo terminará si seguirá si después de todo lo que le ha pasado seguirá haciéndole bien o si revertirá a su a su ser malvado pero es una cosa muy interesante luego por fin ha llegado aquí Marvel 2 en 1 la cosa y la entorcha humana Marvel 2 en 1 fue una antigua cabecera que que trataba siempre de la cosa haciendo team ups haciendo juntándose con distintos héroes de la factoría Marvel en este caso es solamente una saga juntándose con la entorcha humana que dice la Susan Richards y Reed Richards y Franklin Richards y Valeria Richards han desaparecido de la tierra porque como hemos dicho están están rehaciendo el universo pero por algún motivo todo el mundo cree que están muertos Ben encuentra un objeto que tiene un mensaje que tiene un mensaje de Reed que le dice que si alguna vez desaparecen que se vayan a explorar el mundo a explorar el universo ¿vale? si alguna vez se mueren que sigan que sigan ellos manteniendo la tradición de exploración universal pero lo que hace es engañar a la entorcha humana porque está muy deprimido está teniendo una época de depresión un ataque que está destrozándole por dentro y la cosa lo que hace es engañarle le dice que la familia Richards sigue viva y que tienen que ir al espacio para buscarles lo cual por lo que por lo que la cosa sabe es mentira él no sabe que la familia Richards sigue viva pero se juntan con el infame Iron Man con Víctor Bon Muerte y tienen aventuras espaciales está siendo muy bueno me ha gustado mucho el número anual que ha salido que es una historia en solitario de la cosa con Víctor Bon Muerte que se separan en un momento dado con la de la entorcha humana y bueno van a enfrentarse con un Richard malvado con otra versión del Doctor Muerte con muchos Richards de realidades alternativas y me ha gustado mucho y el último número que me he leído de momento es el número 8 es el último número que ha salido justo antes de este de este número 1 de los 4 fantásticos al que le tengo muchas ganas y yo pensaba que iban ya a aparecer pero pero no esta sigue siendo una historia en solitario además una historia muy buena porque no te toman de tonto ¿vale? o sea en esta historia hay un hay un flash forward ¿vale? o sea hay un salto en el tiempo en el que vemos a la entorcha y a la cosa sin superpoderes y nos van desvelando que lo que ha pasado es que en su búsqueda por el multiverso se han quedado atrapados en un planeta porque se ha roto su nave espacial y han han terminado perdiendo sus poderes y ya te digo yo pensaba que iban a aparecer los 4 fantásticos al final o algo pero no siguen estando siguen estando atrapados en esta realidad y bueno no se sabe qué va a pasar qué va a pasar con ellos al final aparecen unos 4 fantásticos malvados pero pero vamos a ver qué pasa a partir del número 9 y a ver cómo empieza los 4 fantásticos número 1 no sé qué va a pasar a partir del número 9